El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, una escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno dialoga con los niños, siempre salen cosas ingeniosas. ¿Qué le dice una gallina a un pollito? Vamos al grano. ¿Qué le dice una pulga a otra pulga? Vamos saltando, tomamos un perro. ¿Qué le dice el fósforo a la cocina? Por ti pierdo la cabeza. Ahora sí va en serio. Quien responda correctamente, le voy a invitar un ceviche en el restaurante La Buena Muerte. ¿Qué le dice un papá judío a su hijo? ¡Shemá Israel! ¿Qué le dice un papá judío a su hijo? ¡Shemá Israel! ¡Shemá en hebreo significa escucha! Hoy la oración del Shemá Israel aparece en la primera lectura y en el Evangelio. Hoy quiero predicarles de la oración del Shemá. Que es la oración que un papá judío recitaba en el oído a su hijito cuando venía al mundo. Se acercaba el papá y en el oído le decía, Shemá Israel. Yo les invito a que hagan oración con el Shemá. Abran sus Biblias, busquen Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Vamos a meditar con la oración del Shemá. Shemá Israel, escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Estas palabras quedarán en tu memoria y se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas en tu casa, yendo de camino, acostado y levantado. Qué bonita que es la oración del Shemá. Vamos a analizar la oración del Shemá. Primer punto, Shemá Israel. ¿Qué significa? Escucha Israel. Primer verbo, escuchar. Escucha la palabra de Dios. En la Biblia, el verbo escuchar es más importante que el verbo ver. Queridos hermanos, hay que escuchar la palabra de Dios. No estemos distraídos cuando se proclama la palabra de Dios. Hoy, en la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, se nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, santo, inocente, que está intercediendo por todos nosotros. Qué importante es escuchar la palabra de Dios, no estar distraídos. Segundo punto de la oración del Shemá. El Señor es tu único Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Israel era un pueblo monoteísta. Hay un solo Dios. Y Jesucristo nos enseña que Dios es uno y trino. Hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escucha Israel. El Señor es tu único Dios. Hay un solo Dios. Por eso se adora solo a Dios. Segundo verbo, adorar. Adoramos a Dios. ¿Y qué pasa cuando no adoramos a Dios? ¿Qué pecado cometemos? Nos volvemos idólatras. ¿Y cuánta idolatría hay hoy en día, queridos hermanos? Está la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría de la corrupción, la idolatría del sexo. Escucha Israel. El Señor es tu único Dios. Se adora solo a Dios. A María Santísima la veneramos de una manera superior a los santos. A los santos los veneramos. Los católicos adoramos solo a Dios. Dios es lo máximo. Solo Dios crea. Solo Dios salva. Solo Dios santifica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Queridos hermanos, ¿cuántos son los mandamientos? Diez. ¿Cuál es el más importante? El primero. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero además está el amor al prójimo. Hoy Jesús en el Evangelio nos habla del doble mandamiento del amor. El amor tiene dos dimensiones. La dimensión vertical, el amor a Dios, y la dimensión horizontal, el amor al prójimo. Les hago una pregunta. Y en responda correctamente, le invito a comer chicharrones. No voy a decir el restaurante. De esas dos dimensiones, ¿cuál es la más importante? ¿Quién se anima? ¿La vertical o la horizontal? La dimensión vertical. Cuando colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, todo está en su lugar. Primero es el amor a Dios. Si en mi vida Dios es lo primero, voy a amar correctamente al que está a mi lado. Voy a perdonar de corazón. Voy a ser comprensivo con esa persona. Otra pregunta más. ¿Qué es primero? ¿El amor a Dios o el amor de Dios? Primero es el amor de Dios hacia mí. Por eso tenemos que llenarnos del amor de Dios, para amar a Dios y al prójimo. Escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El amor a Dios me lleva al amor hacia el prójimo. Leía hace poco un libro escrito por un sacerdote, donde contaba lo que le había pasado a un misionero que estaba en la Sierra del Perú. Este misionero quedó impresionado como una niñita estaba llevando a su hermanito a un bebito en brazos por un cerro. La cuesta era bien empinada. Y esta niñita llevaba a su hermanito en brazos. Estaba subiendo. Y el misionero se acercó y le dice, Hijita, no te cansas. Y la niña respondió, Padrecito, es mi hermanito. Con eso ya le dijo todo. Cuando hay amor, todo se puede, queridos hermanos. Cuando hay amor a Dios y al prójimo. Sigamos con la oración del Shema. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Estas palabras quedarán en tu memoria. Cuarto punto. Verbo recordar. El Papa Francisco dice que debemos ser memoriosos con Dios. Queridos hermanos, recuerda siempre todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando en nuestra vida ocurren acontecimientos fundamentales, esos acontecimientos nunca se olvidan. Es bueno purificar la memoria, olvidarnos de lo malo que nos ha ocurrido. Y quedarnos con todo lo bueno. Recuerda siempre que Dios te ama. Recuerda siempre que Dios te perdona. Si ya te has confesado los pecados graves que has cometido en tu vida, ¿qué debes hacer? Voy a hacerme el sordo con lo que he escuchado. Dice, volver a confesarlos. Queridos hermanos, ¿eso está bien o está mal? Si ya te confesaste los pecados graves que has cometido en tu vida, ¿qué debes hacer? Olvidarte. Ten buena memoria para aquellos acontecimientos fundamentales que han ocurrido en tu vida. Recuerda, recuerda, recuerda todo aquello que Dios te ha dado. Recuerda ese momento en que experimentaste el perdón de Dios y perdónate tú también. Tenemos que ser memoriosos con relación a Dios y todo lo que viene de Dios siempre es bueno. Por eso, el verbo recordar es muy importante. Recuerda todo aquello que Dios te hará. Recuerda siempre que Dios te ama. Recuerda siempre que Dios te perdona. Recuerda siempre que Dios está a tu lado. Sigamos analizando la oración del Shema. Al final viene el examen. No se van a librar del examen. Shema Israel. Recuerda Israel. El Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Estas palabras quedarán en tu memoria. Y las repetirás. A tus hijos. Hablando de ellas. En tu casa. Yendo de camino. Acostado y levantado. Queridos hermanos. Tenemos que comunicar la buena noticia. Tenemos que hablar de Dios. Comenzando en nuestra casa. Repetirás estas palabras a tus hijos. Hace unas semanas atrás. Fui a ver a una persona que me habían pedido que le lleve la comunión. Había un niñito de nueve años. Estaba el papá al lado. Le digo al niñito. A ver, reza un Ave María. No sabía. ¿De quién es la culpa? ¿Del niño o del papá que estaba al lado? La culpa es del papá. La culpa es del papá. ¿Quiénes son los primeros evangelizadores de los niños? Los padres de familia. Repite estas palabras a tus hijos. Háblales en la casa, yendo de camino, acostado y levantado. Imagínense las exigencias de la oración de Shema. Queridos hermanos, tenemos que evangelizar. El último verbo. Evangelizar a tiempo y a destiempo. ¿Empezando en dónde? En nuestra casa. La familia es la iglesia doméstica. Por ahí se empieza la evangelización. Repite estas palabras, hablando de ellas a tus hijos, en tu casa, de camino, acostado y levantado. Esa es la oración del Shema. Y ya para terminar, vamos a imaginarnos lo que pasó en Belén. Nació el Salvador. Y yo me imagino que San José y la Virgen se acercaron al niño Jesús. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¡Shema Israel! Y Jesús rezó la oración del Shema. María Santísima nos enseña a vivir las exigencias de la oración del Shema. Ella escuchó la palabra de Dios. Ella nos enseña a adorar a Dios. Ella nos enseña el doble mandamiento, el amor. María fue memoriosa. Y por eso proclamó el Magnificat. Y María es evangelizadora. Hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos ayude a vivir las oraciones del Shema. Que nunca se nos olvide. Dios está con nosotros. Ten buena memoria. Recordando todo lo que Dios ha hecho en tu favor. Que así sea.